Amalia Becerra, aquí no subdirectora del Hospital Metropolitano, detalló que en el estado son 117 las personas que han resultado positivas a COVID-19, luego de recibir las dos dosis de vacuna contra coronavirus. Hasta el momento son 117 personas que se han confirmado. Es muy importante recalcar que la aplicación de la vacuna no es para no tener casos, esto es muy importante. El objetivo primario de las vacunas, esto aplica para todas las vacunas, es evitar primero hospitalización y evitar muerte. Es decir, que podemos tener casos aún con dosis aplicadas, pero lo que revisaremos en estos casos es ver la severidad del caso y que no haya llevado a la defunción. No tenemos ningún caso reportado de defunción con dos dosis de vacuna. Gracias.